Partners and Brothers Mérida Fue anfitrión de la final de la Champions League Entre el Real Madrid y Liverpool Aficionados merengues y reds Se reunieron en el restaurante situado en la plaza Uptown Para presenciar el encuentro Los comensales pudieron disfrutar de más de 15 tipos de hamburguesas Alitas y todo tipo de bebidas Al final celebraron junto al Real Madrid La décimo tercera Copa de Campeones de Europa